Te presento el Watermelon Fire Precisamos una coctelera Boston y vamos a añadir un vaso de sandía Una onza de zumo de limón natural Más 45 mililitros de almíbar de canela A continuación machacamos todos los ingredientes con un mortero Es importante machacar todos los ingredientes en la coctelera Añadimos un par de hielitos en la coctelera Dos Y añadimos dos onzas de vodka Tiene que ser vodka neutro Y batimos vigorosamente Al momento de servir es importante utilizar dos coladores Un colador de oruga para los hielos y el colador de malla para residuos Y para decorar precisamos dos pieles de naranja Una le vamos a extraer los aceites y lo vamos a quemar Y la otra la vamos a colocar en el borde del vaso Para mi hermosa gente que le encanta la sandía